Amigos míos, como lo ven en el título y en la miniatura, los youtubers de Free Fire han alcanzado un nuevo extremo. Este youtuber al que hoy vamos a reaccionar, nos dice que Free Fire Max superó a PUBG. Vamos a ello. Vale mis panas, pues vamos a ver el video sin más, porque ¿qué hacemos? O sea, a ver, en primera, quiero mucho respeto en los comentarios, quiero mucho respeto. ¿Por qué? Porque muchos niños rata de Free Fire me han venido aquí al canal a decir que yo soy un irrespetuoso. Entonces, quiero que demostremos que estamos por encima de ellos y vamos a respetar, vamos a respetar a este tipejo que, bueno, tipejo, tiene varios millones de suscriptores. Entonces, pues, no es cualquiera, no es cualquiera, pero venga, vamos a ver qué argumentos nos presenta para decir que Free Fire superó a PUBG. No, dime por favor que me puedo subir a la motocicleta, dime por favor que me... ¡Obvio no te ibas a poder subir porque es Free Fire! Si fuera PUBG, un juego normal, sí te ibas a poder subir. Me hubieras subir esta motocicleta, ¿verdad? De verdad, si fuera cualquier otro juego hubieras podido, hermano. Me van a llamar loco, me van a insultar. A ver, en este canal no te vamos a insultar, no te vamos a insultar porque nosotros, máximo respeto siempre, somos un canal cristiano, no hay nada más grande que nuestra fe en Cristo. Pero, que pongas en el título de tu video que un juego de cartón, que un puto juego que no es nada, supera PUBG, que es probablemente el mejor Battle Royale de todos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chifia, basta! Van a usar mi audio para TikTok y burlarse de mí, pero también habrá audios para felicitarme. Tranquilo, fam de PUBG, mi nombre es el tío H, mi contenido más que nada es desmadre. No le estés picando al botón de dislike, no te me emperres. Créeme, yo juego PUBG, juego Free Fire, juego Halo, Gears, ETA, cualquier cut. Pero lo que estoy haciendo es contenido, wey. Así que presentamos la segunda entrega de Free Fire, superó a PUBG Mobile. ¿Qué? ¿Qué? Muy bueno, muy bueno. Estaba viendo el Free Fire Max, salió en estos días y no está nada mal. No está, la mejora gráfica es buena, es buena. O sea, no, no, no llega a ser nada, pero en comparación a los estándares de Free Fire, es mejora, mejora. No nos podemos decir que no, pero de verdad, a ver, pausa por un segundo. Él me dice que es contenido y que es joda. Bueno, está bien. ¿De dónde yo vengo? Ojito a esto, a ver si mi lógica falla en algún punto. Ojito a esto, por favor, mucha atención. ¿De dónde yo vengo? Poner en el título de tu video algo que es irreal, algo que es directamente una mentira. No es una puta opinión, no, es una mentira directamente. Y que en el video no vas a mostrar nada respecto a eso que dijiste en el título. No solo a dónde yo vengo, sino en la China, en la India y en la Conchinchina. Se llama ClickBite. Se llama ClickBite. Yo no digo nada, mi hermano, pero se llama ClickBite. Vamos a terminar, vamos a terminar de ver el video porque, vamos a ver, seguro que nos encontramos unas joyas. Bueno, el men sabe editar, eso sí, el men sabe editar, el men sabe editar y estuve viendo por lo menos el inicio del video y es gracioso, tiene su gracia, tengo que reconocerlo, la verdad. Pues no se llega a 7 millones por nada. ¿Esos eran hitmarkers? ¿Qué? ¿Qué? Amigos, hace un par de meses nosotros trajimos un video en el cual jugábamos el nuevo mapa Bermuda 3.0 Max. En el cual, obviamente, Free Fire estaba mejorando todo. Así que les presento nueva parte avanzada del mapa Bermuda 3.0. Así es, eso que acabamos de ver, es la nueva parte de Bermuda, es la parte de Factory. Y no, no solamente mejoran en el mapa, también mejoran aspectos dentro del juego. No me vas a creer esto, pero son detalles mínimos, muy mínimos, mínimos, mínimos que no me vas a creer. Ahora, cuando caminas por madera, se escucha como si caminaras por madera, es decir, unos pasos diferentes. ¡Oh, no me lo creo, loco! Ahora, cuando caminas... ¡Oh, no! Yo es que no puedo con esto. Es que, por favor, déjeme, me recojo el pelo. Porque así no se puede, así no se puede seguir. Además que está haciendo un calor de infernal. O sea, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que ahora cuando caminas por madera, suena como madera? Es que tronco, es que tronco. Hay un juego del que los jugadores de Free Fire se burlan mucho. Yo no sé por qué. Ah, sí sé por qué, porque no saben de juegos. El juego se llama Minecraft. En el que, por alguna razón de la vida, yo no sé cuál. Si caminas por madera, se escucha como madera. Si caminas por piedra, se escucha como piedra. Y si caminas por pasto, se escucha como pasto. Y si caminas por pinoza, se escucha como piedra. No sé yo por qué, no sé ahí qué lógica utilizarán para decir que por madera suena como madera, piedra como piedra, pasto como pasto, pero yo no entiendo qué cosas, qué tratos con satán hace la gente del minecraft para que tengan esos sonidos, yo no sé, o sea, se habrán ido a otro universo para encontrar esa tecnología o cómo. Y ahora, si caminas por el metal, se escucha como si vas por arriba del metal, detalles mínimos que cambian bastante el juego. Ahora sí viene lo chido. El mapa ya está a punto de ser terminado, el mapa de Free Fire Max, así es, estamos a punto de verlo, bueno, la verdad es que no, 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 no sé, no sé, yo solamente sé que acaban de modificar, ahora, Factory. Seria, no necesito tus lástimas, eh. Vamos a echarle un pequeño vistazo al mapa. Es que... A ver, cabezas de mazapán, por acá vemos las armas, pues totalmente lo mismo. Totalmente, totalmente. Se están agarrando a mazapanazos allá arriba, debo de andar con cuidado porque quieren investigar el mapa, eh. Recuerden que las texturas les cambian para que todo se vea totalmente diferente, meten contraste, un poquito más de brillo y esto la verdad que cada vez se está viendo mucho mejor. Bueno, 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 a ver, o sea, las cosas como son. El juego sí se ve mejor, sí se ve mejor, 100% se ve mejor que lo que era antes, pero es que no puedes entrar a compararlo con nada más, con nada más, o sea, dentro de lo que es Free Fire está muy bien, están haciendo avances correctos, o sea, en el Free Fire original no hay nada, nada, absolutamente nada, es una basura ese juego. Ahora, bueno, detallitos como los sonidos, detallitos como las iluminaciones, detallitos como texturas que no parezcan de cartón, pero es que no sale de lo que es Free Fire, el motor gráfico asqueroso sigue siendo el mismo, entonces, nada que hacer, aquí pasa lo de la moto. No. Dime por favor que me puedo subir a la motocicleta. ¿Cómo creíste que me ibas a poder subir? Uy, se hubiera visto re épico que me pudiera subir a esta motocicleta. La verdad. Ok. Me gusta, está muy fachera, se ve muy buena. Yo lo hubiera implementado para poder... Cualquier persona con cabeza lo hubiera hecho. Me llevo las balitas. Perfecto, perfecto. A ver, todo esto se ve muy épico, unos conos de huevo. Esos árboles se ven bien. Los árboles es lo que más me gusta, cómo ha cambiado en este mapa. A ver, a ver, a ver. ¿Esto ves? Ah, esto no es un garage, es como para modificar los carros. Bueno, 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 bueno. Les seguimos investigando. A ver, a ver. Esta no me interesa. Vámonos a ver las grúas. Espérame. La madera. La madera. Uy. 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 Ey. ¿Escucharon eso? Que me van a decir menso por emocionarme por esto, pero son de tan... ¡Ultra menso! ¿Cómo te vas a emocionar porque la madera suena como madera? Además de que suena cutrísimo. ¡Cutrísimo! O sea, es que en el Minecraft, el que ustedes asquerosos de Free Fire tanto se burlan, suena mucho mejor. ¡Aaah! No puedo cuando es de Free Fire, no puedo. Espérame, que acabo de ver a uno. Son detalles mínimos que van marcando cada vez más la diferencia en el juego. A ver, por ahí. Ey, ey, ey. Más sonidos. Espérense, espérense, que por allá está uno. ¡Uy! ¡Uy! ¡El metal suena como metal! Se escucha como si voy corriendo por fierro, güey. Pero hermano, es que te digo que me van a decir, ¡ay, este perro se emociona hasta porque hay puertas, güey! Cuando hayan puertas, este meme va, se va, se va, yo no sé. Yo no sé si le va a dar un orgasmo o qué le va a pasar, pero, ¡ay, Dios mío, amigo! Es que tú no entiendes que es bonito ver a tu juego que le llaman juego de cartón evolución. Le llaman no. Le llaman no. ¡Es un puto juego de cartón! Es así de sencillo. Le llaman no. Es un asqueroso juego de cartón. Pero también hay un video que se llama Free Fire Super a PUBG. Que también está muy facha. Obviamente a la gente se ofendió, mucha gente de PUBG. Pero, amigo, es contenido. Pero, amigo, es contenido. Pero, amigo, es contenido. Y, bueno, amigos, pues se acabó el video y creo que yo soy el único tonto que se quedó esperando a ver en qué momento este buen señor nos iba a decir en qué aspecto, cómo, de qué manera Free Fire superó a PUBG. O sea, de verdad. En un punto, si es verdad, que dice que no nos enojemos, que es contenido. ¿A qué te refieres con que es contenido? Sí, o sea, es un video para YouTube. Todo bien. Pero es que ¿cuántos youtubers no han muerto en esa vaina de decir que es contenido? ¿Cuántos Yao Cabrera no han hecho puñaladas falsas? ¿Cuánta gente no ha hecho bromas telefónicas con sus primas y con todo eso con la acusa de que es contenido? Hermano, ve de frente. Dinos que es clickbait y ya. Y ya. O sea, ¿y para qué tenías que poner ese título? O sea, ponías simplemente así es la nueva Bermuda y ya. Y todos tus suscriptores iban a ver ese video. Nadie se iba a ofender. Pero claro, pones Free Fire supera PUBG. O sea, qué cosas, amigos. Qué cosas. Los de Free Fire están a otro nivel. Y lo peor es que este es un buen youtuber. Es un youtuber grande, con buen contenido, con buena edición. Me gusta. Me gusta mucho, la verdad. Su contenido no... De lo que hace contenido no tanto. Pero me agrada mucho, la verdad. ¿Y cómo es que hacen estos clickbaits y estas cosas? Pero bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Ya vimos que, bueno, que en algunas cabezas distorsionadas, Free Fire supera a PUBG. Y en serio, vieran los comentarios de este video. Ya es otra joyita. Ya es para sentarnos a reírnos, de verdad. Porque, bueno, a reírnos. Más bien a llorar. Porque qué cosas. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado el ver de qué manera Free Fire supera a PUBG. PUBG, de verdad, es que emocionarse por lo de los pasos sobre la madera y eso da mucha tristeza. Da mucha tristeza. ¿Cómo es que puede haber tanta mediocridad? Pero bueno, ojo, mi intención no es ofender a nadie. No es ofender a nadie. Pero bueno, pues para ofender está el que dice que Free Fire supera a PUBG. No nos dice por qué. O sea, eso se llama clickbait aquí y en donde sea. O sea, yo no subo un video diciendo Call of Duty es el mejor juego de la galaxia y porque sí. Y porque sí. Y luego subo un gameplay revisando el nuevo mapa de Warzone. No. Yo les digo que Black Ops 3 es el mejor Call of Duty que hay. Que yo solo sé de Call of Duty. De Gears un poquito también, pero solo sé de Call of Duty. Y les expongo los argumentos de por qué para mí Black Ops 3 es el mejor Call of Duty que jamás se ha hecho. Y ya. ¿Y les hice clickbait? No. En el título les dije que iba a hacer algo. En la miniatura les dije que iba a hacer algo. En el video, todo el video fue para explicar ese algo. No, no para hacer estas ridiculeces. De verdad es que los youtubers de Free Fire son una cosa tremenda. Son una cosa tremenda. Pero bueno amigos, de verdad. Es que 50 likes si quieren que reaccionemos a más youtubers de Free Fire porque las joyitas que nos encontramos. Pero bueno, de verdad. Ya me voy. Hasta luego. Gracias amigos. Adiós. 50 likes para reaccionar a otro video. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.